Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a el último día de 2020, día 31. Este vídeo lo estaréis viendo antes de las campanadas y este vídeo es para felicitaros el año, para felicitaros el año 2021. Feliz año nuevo a todos, gracias por haber estado en el canal y vamos a repasar un poquito lo que ha sucedido este año y lo que, bueno, lo que está por suceder, ¿no? En el canal ha sido una etapa muy difícil, ya sabéis que a principios de 2020 empezó una pandemia, pandemia en la cual seguimos y que, pues bueno, poquito a poco se va viendo un poquito la luz, con el tema de la vacuna y tal. Esto pues ha descendido el nivel o las ganas o la ilusión de muchos youtubers, pero algunos hemos seguido a pie del cañón y seguimos al pie del cañón, ¿no? Bueno, quería felicitaros el año nuevo y deciros que, bueno, los objetivos que se estaban cumpliendo en el canal se están cumpliendo. Otro año más con vosotros, ¿no? Empecé a subir vídeos en 2012, creo recordar, 2012 subí mi primera intro, pero no fue hasta 2014, por ahí, cuando empecé de verdad a subir vídeos, 2013-2014. Una aventura realmente increíble y una aventura muy bonita junto a vosotros. Además, me habéis conocido por Dragon Ball y quiero hablar un poquito del futuro, porque sí que es verdad que vamos a seguir subiendo Dragon Ball, pero, pero, mirad qué bata de PlayStation más guapa, pero van a cambiar cosas en el canal en este año porque tengo una ilusión nueva y es enseñaros los videojuegos, el mundo de los videojuegos. Como ya sabéis, juego mucho a los videojuegos. Actualmente tengo hasta la PlayStation 5 encendida porque estamos jugando y mi ilusión, mi propósito para este año es enseñaros más juegos aparte de Dragon Ball, enseñaros más contenido. Quiero que me conozcáis más como persona. ¿Y cómo podéis hacerlo? ¿Cómo podéis pasar ratos íntimos conmigo? Pues bueno, en este canal, activando la campanita, dándole a like a este vídeo y sobre todo en el canal de Twitch, donde pone en la descripción directos Twitch. Allí jugamos a un montón de juegos que no tienen nada que ver con Dragon Ball. De vez en cuando hacemos algún directo de Dragon Ball, pero no tienen nada que ver con Dragon Ball y yo creo que es una buena opción. Mi propósito de este año es que se acabe la pandemia, que podamos disfrutar de los videojuegos cuanta más gente mejor y como propósito de este año hemos conseguido una meta, un objetivo en YouTube que ya hemos conseguido, superar los 200.000 que yo no pensaba que íbamos a tener 200.000 suscriptores. Vamos a ver si podemos llegar a 50.000 seguidores. Es una cifra muy alta en Twitch, 50.000. Para ello, cada uno de vosotros tiene que crearse una cuenta. Seguidme, directos Twitch está en la descripción. Podéis utilizar mi Instagram. Y como siempre, el canal seguirá subiendo noticias de Dragon Ball Z Kakarot, de Dragon Ball Fighter, de Dragon Ball Legends, de Dragon Ball Xenoverse 2, de todo. Pero también vamos a ampliar las secciones hablando de bastantes cositas relacionadas con el mundo de los videojuegos, que al final para eso estamos aquí, algún que otro blog este año. Pero vamos a hacer las cosas bien y como corresponde. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Os deseo un feliz año y que vuestros deseos se cumplan en este 2021. Y bueno, tal vez esta noche hagamos el primer directo del año en Twitch, donde os espero a todos y pasemos un buen ratito y estamos juntitos ahí. Gracias una vez más por escucharme, por darme la oportunidad de conoceros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima Science. Chao, chao.